Este tema me lo pidieron y con mucho cariño Si, quieres sentir mis besos como ayer Si, quieres sentir tu cuerpo como al mío arder Si no, no piensas que soy el mismo que creí de ayer Con el que jugabas al amor y que de ti se enamoró y se fui yo Si, quieres pasar una noche junto a mí Bien, espero que no te ilusiones Porque yo, yo no seré fácil Ya que el amor no queda nada Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Y yo por tu cuerpo Sigue enamorando Porque por ti Nada siento Y ahora vamos a hacerlo Y a desearnos Y yo por tu cuerpo Sigue enamorando Porque por ti Solo siento Lo mismo que por hombre Eso es deseo Ya no vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Porque contigo, contigo Nada quiero Ya no vamos a hacerlo Si es cierto que fuiste en mi vida la primera Sin enamorarnos Enamorado, 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 enamorado Ya lo estoy Ya no vamos a hacerlo No seré fácil No seré fácil Sigue enamorando Después de amarte tantas veces No es grande mujer Ya no vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sigue enamorando Sin enamorarnos Tú y yo ¿Qué va? ¿Qué va? Lo hacemos Pero usted para su casa Y yo para la mía Sin compromiso Algo ¡Ve! Y ahora vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Nada de amor Nada de amor Nada de amor Contigo siento Y ahora vamos a hacerlo Pero repito Porque tendrás que aceptarlo Sin enamorarnos Enamorado, 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 enamorado Ya no estoy Ya no vamos a hacerlo Ya no vamos a hacerlo Solo hacerlo Separarnos Olvidarnos Enamorarnos Sin enamorarnos Tú y yo Ya no vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Sin enamorarnos Sin enamorarnos Sin enamorarnos Los dos Ya no vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Pero sin amarnos Sin enamorarnos Sin enamorarnos Los dos ¡Ve! Lo hicimos ¡Qué chévere! Muchas gracias Muchas gracias Chao